Hola, buenas noches, pues bueno, este es el centro de Dallas, vamos rumbo a Monterrey Como siempre en foto, estos edificios no están tan bonitos, no sé cómo se vean ahí en la cámara Este es el centro de Dallas, vamos saliendo para Monterrey Hola, Gerardo Gómez, estamos aquí, esperando el bus, esperando el transporte Es solo un pedacito Gracias Ignacio y Rivas No sé qué Bueno, ya me voy a meter Este Y bueno, es un pedacito de Dallas Al rato transmitiremos más Y listo Y listo Ya right Ya Right